Ya encontré un sentido He de buscar más, pero ya encontré un sentido Ya encontré un sentido hasta locura Ya encontré un sentido hasta mierda Aprendí que cualquiera puede beber y fumar porros contigo Pero que eso ni de lejos nos convierte en amigos Sé, mucho nos reímos, pero vuestros caminos eran piedras en el mío Ahora sonrío con más sentido No, no quiero sentir que mi vida es absurda Ni que la droga maturda hasta ser un empanado Quise correr tan rápido entre tantas curvas Que al marearme solo vi caos y las agallas me he dejado Por superar toda esa jodida locura Quise sacarte de ahí, pero realmente no quisiste salir nunca Planes se truncan, pues me centro en otros Yo me conozco con el aliento de la muerte en mi nuca Lloré ríos por el mar al que no llegaremos Pero en esta acequia te ahogas si echas tanto de menos Escucho viejas canciones El tiempo vuela, en no mucho tal vez lleguemos a viejos sobre tu esquela Y sentirá aún más vértigo si cabe que ahora Triste era la existencia sin apenas mejorar Escuartizo las horas y sangran el alcohol Que evito beber para no ser aquel que toda esperanza mató Nos juntamos la perdición y las ganas de evasión Perdona mi evolución, lo siento si ya sé decir que no Yo también tuve errores, claro, pero dilos ¿Qué fueron? Ser demasiado bueno contigo Te acostumbraste a que tragara decepciones y a destallar Te extrañaste como si todo desastre no tuviera un final Un amigo, quiere que evoluciones Te dice lo que duele, escuchar pa' que mejores Entiendo que no me lo perdones, si quieres ser un pasota Ahora mi tristeza, con acción se coloca Dame las gracias por no haberte partido, os hago caza Ser desagradecidos de malnacidos, pero no evitarás que yo renazca Y aquello me parezca vivido en otro milenio Si hablas mierda siendo mierda no eres serio No vendo mis principios por litros y canutos Ni a mis amigos por egoísmo, yo los ayudo Es una lástima que todo acabara según cómo Pero no dejasteis más opción, estaría mejor solo Que con quienes no tienen autocrítica alguna Y con chulería y orgullo su conciencia nublan Cómplice de tu decadencia me querías Ódiame, ódiame por haberle dado un sentido a la vida Por aspirar a una digna y no olvidarla fumando María Ódiame, ódiame por haberle dado un sentido a mi vida De una jodida vez Ódiame, me la suda Yo le he dado un sentido a mi vida Ódiame Ódiame, ódiame por haberle dado un sentido a mi vida Ódiame, ódiame por haberle dado un sentido a mi vida Ódiame, ódiame por haberle dado un sentido a mi vida Ódiame, ódiame por haberle dado un sentido a mi vida Ódiame, ódiame por haberle dado un sentido a mi vida Ódiame, ódiame por haberle dado un sentido a mi vida Ódiame, ódiame por haberle dado un sentido a mi vida Ódiame, ódiame por haberle dado un sentido a mi vida Ódiame, ódiame por haberle dado un sentido a mi vida